Bien, Brandi, buenas noches. Como se ha planteado aquí, hoy la rama mecánica tiene dos tareas principales. La sustitución de importaciones y las exportaciones. En cuanto a la sustitución de importaciones, vamos a mencionar aquí algunas empresas y sus principales producciones que juegan hoy un papel importante en esta importante tarea. Un primer grupo que está asociado principalmente a los temas de la agricultura, que es donde nosotros como industria tenemos la tarea de respaldar el desarrollo agrícola de nuestro país en busca de la soberanía alimentaria. El primer caso es la empresa Aéreos del 26 de julio, que tiene sede en la provincia de Oquín, donde sus principales producciones son las maquinarias, implementos agrícolas y piezas de repuesto. Precisamente este reportaje nos ha dado una idea de la función de esa industria. Eso es totalmente correcto. Tenemos también en esa misma provincia la empresa 60 Aniversario de la Revolución de Octubre, donde hoy sus principales producciones son las piezas de repuesto, pero también estamos tratando de rescatar la producción de combinadas cañeras, que más adelante daremos algunos elementos. Está la empresa industrial de riego, con sede aquí en la provincia de La Habana y tiene organizaciones de base en la provincia de Oquín, en Granma, en Camagüey y en Artemisa, donde sus principales producciones son los sistemas de riego, las máquinas de riego, los molinos a viento, los enrolladores, los remolgas agrícolas y sus piezas de repuesto. Esta empresa juega un papel muy importante en el uso racional y eficiente del agua. Estas producciones permiten utilizar eficientemente el agua en un porciento superior al 80% y trabaja en nuevas tecnologías, como es el caso del sistema de riego por goteo. Está la empresa Ramón Peña, con sede aquí en La Habana, donde su producción principal es los remolques especializados, muy directamente hacia la zafra azucarera, específicamente autovasculantes y remolques de 20 toneladas. La empresa José Gregorio Martínez, de la provincia de Cienfuegos, donde se producen cilindros y mangueras agráulicas y sus piezas de repuesto. La empresa Inoxidable Barona, aquí en La Habana, donde se producen mini industrias, cubas de leche, tanques de acero, y también juega un papel muy importante en lo que es la reparación de silos y la reparación de fábricas de pienso. Está la empresa Transformada del Acero, que tiene organizaciones a lo largo del país, como es el caso de Las Tunas, Cigo de Abla, en Matanza, y esta organización, su producción principal son las estructuras metálicas, donde hoy se realizan obras muy importantes en la zona especial de desarrollo de Mariel y en obras muy vinculadas al tema del turismo. Y la empresa Planta Mecánica, de la provincia de Villaclara, donde su producción principal está destinada a lo que es la producción de piezas de repuesto para la reparación de centrales. Nosotros estamos conscientes que todavía nos faltan por hacer y por producir muchos equipos y sus partes y piezas. Para eso nosotros tenemos que prepararnos, pero tenemos que prepararnos integralmente. Tenemos que preparar la industria, tenemos que desarrollarla y al mismo tiempo tenemos que preparar a nuestro personal. Hoy en día el grupo le da una importancia vital a dos tareas, que son el desarrollo y las inversiones. En cuanto al desarrollo te puedo comentar que actualmente se realiza un trabajo muy importante con la República Popular China. Hoy, en función de las prioridades que nos han dictaminado los organismos, como es el caso de la agricultura y a Cuba, se trabajan muchos equipos. Tal es el caso de la combinada cañera CCA 5000, las alzadoras de caña, la torba de 140 quintales, la tractorba de 70 quintales, implementos agrícolas, minicosechadoras de arroz, donde quisiéramos abundar un poquito en nuestro proyecto piloto, que es el caso de la combinada cañera CCA 5000. Una tradición que Cuba, bueno, desde esa creación, hace 40 años, de la fábrica de KTP ha tenido y creo que una de las cosas que nos ha caracterizado en esta industria ha sido precisamente las cosechadoras cañeras, ¿no? Es correcto. Cuba ha tenido toda una historia y una tradición en la fabricación de combinadas cañeras. Por eso anteriormente, cuando hacía mención a esta fábrica, a O'Gin 60 aniversario de la Revolución de Octubre, se planteaba el hecho de que uno de los propósitos principales que tenemos precisamente es rescatar la producción de combinadas cañeras. Te puedo comentar que con este tipo de trabajo se logró hacer el prototipo. Se logró una serie cero de cuatro combinadas. El año anterior se produjeron ocho máquinas y este año se van a producir diez máquinas con la peculiaridad de que una de ellas va a ser, en vez de sus rodajes, en vez de neumáticos, va a ser sobre estera. ¿Esa que estamos viendo en pantalla, eh? No, esa que se ve en pantalla, esa es la torba de 70 quintales. El transporte de la rosa. Ya, este es para el arroz. Este es para el transporte. Es un transporte intermedio del arroz, entre lo que es la cosechadora del arroz y los remorques que son los descargados de transportar el arroz. Ahora, este trabajo que se está desarrollando con la República Popular China es muy importante. Y te explico por qué. En primer lugar, porque podemos lograr todos estos equipos en un menor tiempo y con una alta tecnología. Y al mismo tiempo nos permite preparar toda nuestra fuerza. Llámese ingenieros, técnicos, profesionales, así como nuestros obreros. Importante también destacar el trabajo que nos ha permitido de vinculación con todos los organismos, tanto con el organismo Ascuba como con la agricultura. Y también el papel rector que ha jugado en este caso el IAGRI como elemento de validación y certificación de todos estos productos acordes a las condiciones y exigencias de las tareas técnicas de cada uno de estos productos. Creemos que eso es muy importante. Además de eso, ya con esta experiencia y con las necesidades que tiene nuestra industria y nuestro país de estar constantemente elevando nuestro nivel de integración, es que se está desarrollando un proyecto en este momento en la provincia de Oquín, que es el proyecto del polígono de Oquín. ¿Qué importancia tiene ese polígono? ¿Qué es lo que va a permitir? Bueno, este polígono va a estar formado por dos organizaciones, que son la empresa Aéreos del 26 de julio y la empresa del 60 aniversario de la revolución de octubre. Este proyecto tiene un monto inversionista alrededor de 45 millones de dólares y su destino principal va a estar en rescatar y modernizar muchas líneas de producción. La línea, por ejemplo, de maquinado, incorporando muchas máquinas de mando de control numérico, líneas de soldadura, las líneas de tratamiento técnico. Va a rescatar lo que es el proceso de fundición, que actualmente está bastante deteriorado y al mismo tiempo el proceso de preparación superficial y pintura final. Esto sin duda va a permitir tres aspectos muy importantes. Primero, elevar la calidad de nuestras producciones. Segundo, diversificar las producciones. Y por supuesto, todos estos elementos van a tributar de una manera muy positiva a lo que es la sustitución de importaciones. También quería resaltarte que bajo este mismo esquema estamos rescatando también un nuevo proyecto que es el que está vinculado con la producción de equipos para la construcción. Un proyecto que hoy tenemos definido un socio chino, tenemos definida la empresa con la cual vamos a trabajar y tenemos definido por el Ministerio de la Construcción las prioridades de los equipos que se necesitan en estos momentos. Vamos a comenzar por el cargador frontal y el objetivo principal de este proyecto es rescatar lo que en un momento, en los años 80, nuestro país tenía lo que es la producción de equipos para la construcción, como fueron los casos de los cargadores frontales, los bulldozers, las concreteras, las traídas. Pero el comandante jefe en aquella etapa, en esa fábrica, intercambiando. Intercambiando, hizo muchas visitas. Y mostrando aquellos equipos. Y creo que en ese momento fue una época muy fructífera donde el país pudo aportar, o sea, la industria pudo aportar mucho a lo que es este tipo de producción. También me gustaría mencionarte dos organizaciones más cuyas producciones tributan de una manera positiva también a la sustitución de importaciones. Es el caso de la empresa de conductores eléctricos y telefónicos de Mayaveque, más conocida por ELECA. Esta es una empresa donde sus principales clientes son la Unión Eléctrica, son Etexa, Asumac y la red mayorista de asignado comercial. Y esta organización está enfrentando o va a comenzar un proceso inversionista de 10 millones que le va a permitir modernizar las líneas actuales, actualizarlas tecnológicamente, llámese cableadora, extrusora y al mismo tiempo activar toda la maquinaria asociada a laboratorios que, por supuesto, independientemente de diversificar la producción e incrementar la productividad, también va a tributar de una manera positiva a lo que es la calidad del producto final. Y también la empresa Derivado del Acero, de la provincia de Urquín, cuyas producciones principales son la maja de electrosoldada y el alambre con púa. Sus clientes finales, está Gelma, que es la comercializadora de la agricultura, está Asumac, está el Ministerio de la Construcción y la red mayorista, si no comercial, y donde recientemente se culminó o se está culminando una inversión que consistió en la línea, una nueva línea de maja de electrosoldada que también va a permitir diversificar la producción, incrementar los surtidos y, por supuesto, la calidad. Y, evidentemente, todos estos elementos van a tributar de una manera también positiva a lo que es la sustitución de importaciones. En cuanto a las exportaciones, nuestra organización en estos momentos está concentrando todos los esfuerzos en el área de Centroamérica y el Caribe, en aquellos productos que están consolidados y que se considera que en calidad y precio pueden ser competitivos. ¿Cuáles, por ejemplo? En el año anterior, el grupo alcanzó la cifra alrededor de 6 millones de dólares en lo que es la exportación y se concentró principalmente en el alambrón de cobre, en el alambre tresfilado proveniente de la empresa Leca, que mencionaba anteriormente la provincia de Artemisa, implementos agrícolas de la empresa Aéreos del 26 de julio, sistemas de ríos semiestacionarios, piezas de repuesto para lo que es la reactivación de centrales y plantas completas, asociadas a lo que es el procesamiento de fruta y los hilos. Nosotros consideramos que nosotros podemos y debemos hacer mucho más en función de la sustitución de importaciones y las exportaciones. En una primera etapa, con plantas completas y con productos de poca complejidad. Y una vez que vayamos desarrollando la industria y vayamos modernizándola, incorporar entonces nuevos productos. Hoy, ese es uno de los objetivos de trabajo en nuestra organización y estamos trabajando arduamente por cumplir ese objetivo.